La siguiente parodia está hecha por fans Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, son propiedad de Fanimation Toei y Akira Toriyama. Por favor, apoyad el lanzamiento oficial. Ya lo ven, señoras y señores. Ese hombre está muerto. Muy, muy muerto. Señor Ken, si tuviera que describir con una palabra lo tan muerto que está, ¿cuál sería? ¡Cadaverífico! ¡Maja, Yamcha! ¡No! ¡Me estaba reservando solo para él! ¡Y una mierda! ¡Yamcha! ¡Yamcha! ¡Yamcha era nuestro amigo! ¡Y vosotros lo habéis matado! ¡No te preocupes, Yamcha! ¡Te vengaré! ¡Ah, claro! Por supuesto, tú vas a vengarle. Pero si el cinco añoro a este es más fuerte que tú. Pero... ¡Acéptalo! Estás aquí como bolsa de boxeo. ¡Ah! ¡Míralo, Vegetta! ¡Es como el Raditz de su grupo! ¡Se acabó! ¡Ya no aguanto más! ¡Hasta aquí ha llegado el burlarse de mí! ¡Rompe límites de crimen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso ha sido por Yamcha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Has destruido el equivalente a tres Raditzes! ¡Eso es! ¡Ahora que hay hijos de... ¡Yapa! ¡Es como cinco Raditz! ¡Ya! ¡Qué! ¡Y yo soy como quince Raditz! ¡Pero yo...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero no te deprimas! ¡Al menos habéis demostrado que vuestro Raditz es más fuerte que nuestro Raditz! ¡Os... odio... ¡a todos! ¡En pocas palabras! ¡Muy bien por ti! ¡Ah! ¡Por cierto, os faltó uno! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso ha sido increíble, señor Piccolo! ¡Sí! ¡Muy buen trabajo! ¡Pero! ¿Qué pasa con... Bueno, todos podemos aprender una o dos cosas... ¡Pero si yo acabo de matar a tres! ¡A nadie le importa, Krilin! Bueno, Nappa, creo que es hora de que les des una lección... ¡Sí! ¡Como en la Universidad Sayan! ¡Espera! ¿Tú has ido a la Universidad? ¡Yep! ¿Y qué demonios estudiaría alguien como tú? ¡Psychología infantil! ¡Wow! ¡Eso parece interesante! ¡Y graduado en dolor! ¡Ah! 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 ¡Parece que le han... ¡Desarmado! ¡Lo he pillado! ¡Cállate, Nappa! ¡Oh! ¡Me encanta este juego! ¡Tú la llevas! ¡Y no vale devolvérmela! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Este tío es muy fuerte! ¡Lo mejor será coger a Chaos y... ¡Un momento! ¿Dónde está? ¡Vegeta! ¡El Pokémon está a mi espalda! ¡Ah! ¡Chaos, no! ¡No puedo quitarmelo, Vegetta! ¡Usaré golpe roca! ¡Chaos, bájate ahí ahora mismo! ¡No! ¡Tengo que hacer esto, Ten! ¡Por toda la gente del planeta! ¡Por nuestros amigos! ¡Y por ti! ¡Pero, Chaos! ¡No pasa nada, Ten! ¡Siempre podéis resucitarme con las bolas del dragón! ¡Así que adiós, amigo mío! ¡Eso no funcionará, Chaos! ¡Ya te hemos relebido una vez! ¡No podemos volverlo a hacer aunque quiera! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡No, Chaos! ¡Chaos! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha volado en más pedazos que Yankee! ¡Yancha! ¡Krilín! ¿Qué? ¡Era mi mejor amigo! ¡Yo! ¡Yo lo amaba! ¿En memoria de Yancha? ¡Gay! Al menos tu muerte no fue en vano, amigo mío. ¡Ah, maldición! ¡El Pokémon nos autodestrucció a Vegetta! ¡Odio cuando hacen eso! ¡Pero me cago en lo...! ¡Oh, creo que le he enfadado a Vegetta! ¡Debería hablar con él! ¡El primer paso para solucionar tus problemas es tener una buena conversación! ¡Ey! ¡Eso ha sido muy borde! ¡Le estaba hablando a Vegetta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡De... ¡Debemos ayudarle! ¿Acaso no lo ves? ¡Está luchando por su cuenta! ¡Está luchando por el honor de su camarada Caído! ¡Ayudadme por el amor de Dios! ¡Ayuda! ¡Como un héroe! ¡Señor Piccolo, ayúdale! ¡Ah, vale! ¡Krillin, vamos! ¡Por las bunnies! ¡Aaah! 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 ¡Vaya, me han dado otra vez! ¡Oh, andate prisa y atácale con todo tu poder! ¡Antes de que tenga tiempo de esquivaaaaaarrr! ¡Equiva, esquiva, esquiva, esquiva! ¡Aaah! ¡Te maldigo, Pavlov! Para todos aquellos que no sepan quién es Pavlov, se lo explicamos en un momento. En 1900... ¡Anda y vuelve a la pelea! Y volvemos a la pelea. ¡Eh! ¡No voy a mentir! Eso no estuvo nada, nada mal. Piccolo, ¿tienes algún plan? Depende. ¿Puedes hacer un Full Nelson? ¿Algún otro plan que no involucre matarme? Bueno, está la técnica de multiplicación de cuerpos. ¿Pero eso no dividiría nuestros poderes por la mitad? ¡Plan A o B, Krilin! ¡Plan B! ¡Plan B! ¡Kagegón sin no Jutsu! ¡Vegeta, parece que se han multiplicado! ¡Vaya que sí! ¡Ah, joder, Nappa! ¡Aaah! ¡Está esquivándolo todo! ¡No podemos ponerle ni un dedo encima! ¿Qué clase de disciplina mental tiene este tipo? ¡Cuando te digo chino, chino, chino del alma, tú me contestas, chinito de Amol! ¡Ah, buen intento, pero sí demasiado fuerte para vosotros! ¡Es un puto idiota! ¡Pero al menos no te autodestruiste como el Pokémon ese de antes! ¡Estúpido! ¡Feo! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Su nombre! ¡Era... ¡Chaos! ¡Kikoku! ¡Síguese, Chaos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, je, 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 inútil! ¡Vamos a morir, ¿verdad? ¡Sep! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¡Vegeta! ¿Qué? ¡Puedo volar! ¿Estás, eh, 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 está... ¡Bah! Sí, Napa, sí que puedes. ¿Sabéis? ¡Vais a tener un montón de problemas cuando llegue Goku! ¡Goku! ¿Quién? ¡Goku! ¡Es más fuerte que todos nosotros combinados! Bueno, entonces supongo que mejor es que te mato ahora mismo antes de que llegue. ¡Espera! ¡Eso no era lo que quería! ¡Pero, Vegetta! ¡Quiero conocer a ese tipo fuerte! Napa, mátalos primero y... ¡Pero quiero que nos vea matarlos! ¡Oh, Dios! Así no te discutí contigo. Vale, os daremos tres horas máximo. Después de eso, os mataré. ¡Bien! Y ahora, a esperar. ¿Ha llegado ya? ¡No! 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 ¡Por el amor de Dios, Napa! ¡Ve y haz algo! ¡Ve y diviértete! ¡No me importa lo que hagas! ¿De verdad, Vegetta? Este va a ser el mejor día de mi vida. ¡Ve y diviértete! 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 ¡Se acabó el tiempo! ¡Hora de morir! ¿Y dónde está tu amigo? ¡He vuelto!